¿Qué triste puedes irnos a Dios cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina emigró, presagiando al final ¿Qué triste luce todo sin ti? Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después No sé dónde mi vida será Sin el mistero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, pido compasión ni piedad Consoria de este amor se escribió Para la eternidad En tu misterio Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No, pido compasión ni piedad Y teboys también Jajaja No, pido compasión ni piedad No, pido compasión ni piedad Que pensando en su amor, en su amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido empoderarme a vivir He podido empoderarme a vivir Ahogmen